La nieve que cae El corazón de esta furiosa tempestad No lo detendrá mi voluntad El secreto tú has de guardar Que no lo sepan, tú te has de callar La gente no perdonará ¿Qué más dará? Hazlo ya, suéltalo Mi corazón seguiré Solo queda ganar Pues no hay nada que perder Nadie ya me juzgará Comprendo al fin El frío, un problema no es para mí A veces está bien Olvidarse de todo Un gran salto hoy parece Pero afrontado está Mi virtud voy a aprovechar Y sabré que es la libertad Nunca más volveré a reinar Jamás Quizá hoy encontraré Mi verdadera identidad Viviré Yo viviré Por siempre en libertad Mi lugar Aquí está Déjame y verás Déjame y verás Y ahora mi poder Empiezo a descubrir El hielo El hielo crece Y ahora forma parte Ya de mí Tras el cristal Yo no vi la realidad El resto historia es Y no pienso volver Y lo sé Y lo sé Y lo sé Y lo sé Como el sol Que invade ya mi ser Ya da igual Ya da igual Momentos de cambiar La tormenta La tormenta No parará Déjame y verás De lo que ahora yo soy capaz